Música Bienvenidos, bienvenidos, amigos de la patria, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a los cuatro rincón de Perú Por aquí, por allá, y por más sacudidas, estamos listos para hacerlo para formar y para montar en el show número uno de la FM El show más piras, el show más divertido, etcétera, etcétera, este es el show de Garroncho Un show para la familia peruana, para el hincha peruano que esta mañana se ha levantado con la frente en alto, Marianita Porque en otros casos, después de perder un partido, nosotros nos agarran la garrotera como el chavo ¿No es cierto? ¡Pero no, señor! Porque esta final se jugó, Marianita Esta final se jugó y se luchó, pelota, pelota, patada a patada, dribbling a dribbling, quiebre a quiebre Toda esa vaina, toda esa vaina, todito, los chicos lo dejaron todo en la cancha Así que, un aplauso para nuestra hermosa selección, que ya en breves momentos sale por las puertas del aeropuerto Jorge Chávez Hay mucha gente ya apostada a las afueras del aeropuerto ¿Todavía no sale? No, todavía no, pues ¿Seguro? Lo que pasa es que están declarando porque han traído juveniles también, para las familias Ah, ya, para todos, para todos A uno le ha tocado rojo y ya está ahí sacándolo Ay, ya, no, no, no Para los juveniles Pero ahí están los muchachos y la gente apostada en la puerta Ahí, curiéndose Deja de hacer tráfico Me parece pentágico No, dentro del estadio Ahí, ahí, ahí Del estadio Y todo está por el nivel del aeropuerto, del aeropuerto, tío Por eso igual tráfico del aeropuerto Por eso, pero el tráfico, ve ¿En el aeropuerto? Afuera, ve, todos los carros que deben estar queriendo entrar Están esperando un ratito de... No, igual, igual, el tráfico Además lo que sí Qué hinchas tan acérrimos Que no tienen que trabajar los días lunes Que han pedido permiso, me imagino Uno, yo imagino que algunos señores están ya Ah, perdón Al aeropuerto recibieron los chicos Y en la casa se han levantado los muchachos Mamá, desayuno Papá Papita Hola ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Los muchachos en la casa Qué barbaridad Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Un aplauso solamente para esta selección No, ya nos cansamos de tantos aplausos Aplausos, aplausos, aplausos Esta selección que se lo merece Aplausos, aplausos 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 para Lucecita Que ganó con su camiseta de la selección A pesar que ya, bueno, lógicamente Acabó la coma Pero ya sí Con su camiseta de la selección No, mentira No, es una broma No, no traes, no traes Ni cuando estás jugando Ni si hubiera ganado Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Ni porque hubiéramos ganado igual Igualito Igualito Pero me llena de orgullo también, eh Ah, bueno Aquí no Es un buen resultado igual Claro que sí Ahora Que si hubiéramos ganado Si hubiéramos ganado El hambre que el Perú hubiera acabado Porque hubiéramos tragado pan con fútbol Un año en serio Todo un año Un año Chicos Dos semanas Dos semanas Claro Y hoy para celebrar el Halloween La repetición de la victoria de Prada Y después de 44 años Otra vez la repetición Bueno, si tu flaco te dejó Mira la repetición Ahí está, hijito Dame mi aire Dame mi aire Ese es mi aire el que está respirando No, Carlos Tienes de todo Era como miércoles Va a ser el aire ¿Cómo va a ser exclusivo Es mi aire? Atense para una especie Claro Claro No, Carlos Se merece una porción de aire especial Para él para respirar No, Carlos No No, no, Rincito Acá no Dame mi mosca Mi mosca, sí No, la mosca de todo Se ha pasado por la Se ha parado en la En todos los jajáis En todos los jajáis Claro que sí Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer Si eres mi Perú, querido Mi país Bendito Que me vio nacer Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer Si eres mi Perú, querido Mi país Bendito Que te vio nacer Qué lindo, qué hermoso Cajapeño Así es, Carlos Chico ¿Qué te voy a decir? Ay, sí, mi Perusita No, no ¿Qué, qué? Oye, este, ¿qué te iba a decir este? Saperoco ¿Para qué vuelven a grabar la canción? La malea Está bien así malcantado Ese es lo que pega Ese es lo que pega Claro Es contigo ya, burro ya Contigo Perú Ya, muy marcado Muy marcado ya Tiene que tener su swing Tiene que tener su alero Ay, no ¿Qué? ¿Qué está cantando? ¿Qué está cantando? Contigo Perú No se entiende nada Esa es la que has pegado Ah, esa es la que Claro, lógicamente Esa es la que La que reventó Esa es la que Esta es la que ha pegado A ver, vamos Sin tiene Al tío de actor No por El tío de actor No por El tío de la película Sugar Daddy No, no No, no Este es el bigotito El cantante de Saperoco Parece actor De Sugar Daddy Actor de Sugar Daddy Este es la que ha pegado Esta es Ay, ay, ay Oye, salud Acaban de pasar La selección por Mareles Duares Y ya están llegando A la avenida argentina Ay, ay Ahí está la selección De la peta Llegará a la vida Ahí está Ay, ay, ay Ay, ay Esa es la que A ver, no se sabe Ese cuando Cuenta es el ígnome Esa, pero ¿Quién miércoles Es Serviz? Sí, sí Serviz, Serviz No sé, no La gente canta Para mí Que nos salva A ver, dale Que nos salva A ver, dale Unida a la sierra Unida a la selva Contigo Peruvian Unida a la A ver, hoy hay un montón De cosas por explicar Por favor Un montón de cosas Muchísimas cosas Por favor Ahora, solo hoy hay alegría Porque Satisfacción Yo me he matado Toda la Copa América Explicando Sobre el corazón Y la razón Es más Yo ayer había sacado Varias Grabaciones Que los pueden ver Por internet Por ejemplo Los periodistas Colombianos Jesús Tú sabes que El colombiano Yo siempre lo he explicado Así como acá Había cabinas de internet Así como acá Había este Pollo Broster En la esquina Así como acá Tú encuentras Por ejemplo En el mismo Un montón de Un montón de Lugares que son Comunes Por ejemplo El peruano Se acostumbra Y dice Quiero un lugar Donde venden Salchipapita Tú ya sabes Que encuentras Quiero una botiquita Allá tú sabes Que Bueno Sobre todo En Bogotá Que estudias Hace tres meses Tú sabes Que en Colombia Tú que has sido También Lo que abundan Son librerías De verdad que sí Acá es difícil Acá tú encuentras Un comunitas Un crisol Pero es muy poco Y además Y a veces tú pasas Y piensas que El crisol es un aceite De verdad que sí Ay qué lindo Ampliado el negocio Salvo que tienes que ser bien sapo Para saber que esa tienda Se dedica a eso Entonces el colombiano Lee de por sí O sea el colombiano Ahora si tú ves En cada esquina Como llegar a La avenida Wailas La avenida Wilson O a cualquier lugar Así como nosotros Nos encantan los repuestos De celulares Que vas a encontrar En cualquier barrio Igual ahí hay librería En cada esquina Es cierto Entonces si hay ese negocio ¿Por qué crees que es? Por la gente lee La gente tiene la costumbre De leer Es una bendita costumbre Bueno Dicen que impulsado Por Gabriel García Márquez Yo me imagino que sí No hay un impulso también Conocí su casa De Gabriel García Márquez Le tomé una foto De su puerta De García Márquez Está bien Yo también Le hice tocatibre Y me fui corriendo Yo también me tomé una puerta De García Márquez Pero Perales De García No en mi barrio García Perales Perales Si lo vi Tener la crimen El otro día Si Salió Galté Crimen Pero en la otra parte Ah que lindo El gordo bollo El gordo bollito El gordo bollito Ay dale Falló 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 Ay Que De chivo a la ruñita larga De chivo a la ruñita larga Continúa Entonces mi querido Rencito Winner Entonces la gente lee Entonces Allá en internet Justo el colombiano Estaba hablando Oye tu pronóstico Ustedes revisen Todo el mundo le daba Favorito a Brasil Pero ellos aclaraban Decían pues con el corazón Yo quiero que gane Perú Porque Perú me cae bien Pero que Perú Pero si yo analizo como periodista Brasil es favorito Entonces Lo que yo quería Que la gente Era que entiende el corazón Y la razón Y parece que nunca lo entendió Por ejemplo Ayer En la final Yo ya no entendía razones No ya no Que se Que tiene la primera piedra El que en algún momento No se No se ilusionó Con algo O lo que sea La gente con la que estaba Viendo el partido Me dice Oye pero tú no gritas El gol del empate Le digo no O sea Yo quiero ver tranquilo Y no gritas Es mi manera de ver el fútbol De esa manera No es que no tenga piel Pero yo voy tranquilo Pero O sea Ayer para mí Todo era corazón Y al final Recién cuando acabó el partido Me pude conmover Hasta las lágrimas Porque tú al final Vas haciendo un análisis De todo Y te vas dando cuenta Lo que Lo que tiene que entender La gente Cuando yo digo el corazón Mucha gente piensa Cuando yo digo el corazón Es que no quiero que gane Perú Tú siempre vas a querer Que gane tu selección Pero siempre hay el corazón Y la razón El corazón Te dice que tú siempre vas a querer ganar Es como algo más Pero los hechos Son los que te tienen que Correctamente Pero muchas veces El sentimiento puede lograr cosas Muchas veces también El sentimiento puede hacer Que pierdas todo Sí, claro Correctamente Porque tú piensas Que es el corazón Hasta tu familia Has abandonado No me digas que no ¡Ay, qué bolsa! Chicos, ya vengo huevos Tú que ahora quieres regresar Después que Después que nuestra amiga Llanera Ha traído el esposo Y a veces Ahora quiere volver Con tu familia Chicos, ya vine con el pan Sino que la vine a colasa No, nada, nada Entonces, mi Rencito Winder Lo que yo quiero Es que la gente entienda Es que el corazón Está llevado por un impulso Correcto Porque así como Cuando ganas Te emocionas Y crees ser el mejor del mundo Cuando pierdes también Ese mismo impulso Te hace pensar Que eres de lo peor Hasta que no se basa en la lógica Entonces Cuando tú tengas Bien cuadrado tu corazón Yo siento que mi corazón Lo tengo bien cuadrado De repente en el amor ¿Quién sabe? Alguno puede fallar Y como todos de repente Vamos a fallar en el amor Porque el sentimiento es así Porque el corazón A veces te engaña Pero, Rencito Winder En cuestión del fútbol Mi corazón yo ya lo tengo Bien equilibrado Lo tengo Ya Digamos que ya tienes Ya puedes manejar tus emociones Correctamente Yo quiero que gane Pero esa emoción Rencito Es que yo soy pelotero de siempre Pelotero de siempre Antes Rencito Winder Del equipo En el fútbol peruano El cual era hincha Yo cuando perdía Reventaba mi cuarto Hoy sé perder Sé ganar Sé analizar Sé ver Siempre quiero ganar Igualito en el futsal Hay partidos Que juega una final Antes podía Me duraba 15 días La frustración No quiere decir Que no me duela No quiere decir Que no me arda Que no Que Pero Tengo que Tengo que tener la tranquilidad Porque así como Bane También tengo que aprender A perder Entonces Solo cuando hay grandeza Uno aprende Rencito Winder No es que yo me cree el grande Pero hay que saber Manejar el sentimiento Y lo digo ¿Por qué Rencito Winder? Porque a veces El corazón te nubla Y el corazón te nubla Ayer hubiera ponado corazón Porque en ese rato Quiero ganar No me importa nada Porque ya estás en la final Solo quiero ganar Y ganar No Brasil es más No importa Tírate de cara Correctamente Pero al final Cuando termina Deja tu corazón a un lado Y analiza fríamente Entra la razón Fue más Porque Brasil Lejos fue más Lejos Pero lejos O sea No había O sea Cualquiera que analice Sabe que lejos Ha sido más Pero lejos ¿Me entienden? No hemos pateado Una vez al arco Bueno Una Cuando se quedaron con diez Una que pasó por el costado Ni una Ni una Hemos pateado al arco Ni una Entonces Si analizamos de esa manera Pero nosotros Tenemos que ver La parte Del sacrificio Claro Por supuesto Claro Y aparte Ha sido un proceso En el cual prácticamente Nosotros los hemos acompañado Hemos sufrido Es como ver a tu hijo ¿No? Porque ha crecido Entonces ¿Sabes cuál es lo? ¿Sabes lo que me molesta Rencito Winder? Que yo creo Que esta selección Esta selección Ha estado a la medida De las exigencias Del verdadero hincha peruano Sí Pero hay hinchas Que no están A la medida De esta selección Exactamente Entonces Ahí está la diferencia Anótala Anótala Para que aprendas De fútbol Un poquito más Y para que aprendas A ser hincha Porque ¿Sabes que yo publico Por ejemplo En mis redes Hoy si quieres llora Abrázate Porque es una mezcla De pena Porque quieres ganar Igual Claro No quieres ganar O sea Es ver raro Porque por un lado Decías Ya llegamos a la final O sea ¿Qué le vas a representar? Y por otro lado En un momento Yo sentí la gana De que lo ganara Entonces Disculpen la expresión Pero hay cara idiota Y lo pueden ver En mis redes En mi Facebook Hay que ir Oye Carloncho ¿Tú quién eres? Te gusta celebrar Los segundos lugares Ese que está hablando así Ese que te dijo Tú que te gusta celebrar Los segundos puestos Es un idiota Y yo te voy a decir por qué ¿Por qué? Para empezar A ver ¿Cuántas veces Perú disputa finales En torno a los internacionales? Desde más o menos nunca Cada cuarenta años Correctamente Ahora si fuéramos Argentina y Brasil Yo tampoco estoy acostumbrado A segundos Si fuera mi club Si fuera el Real Madrid Del Barcelona Mi predica es diferente Obvio Pero estás hablando De tu selección Que no juega Si tú fueras Argentino o Brasilero O Uruguayo No vas a celebrar Segundo lugar A ver Pregúntale a Argentino Si celebró el segundo lugar Nosotros somos una selección emergente Correctamente Entonces ese idiota Que está hablando Que te dice Ay mira celebra Este idiota Que debe tener de repente Veinticinco o treinta años Que celebra el segundo lugar O dieciocho Dieciocho No sé Es un idiota ¿Qué cosa está hablando? Su corazón Su pica Su sentimiento Su frustración Su rabia Como si él llegara Cada rato a la final Entonces No sabe ser hincha Obvio No sabe ser hincha Ese es el verdadero hincha Por eso hay que entender Muy bonito Lo que es el corazón Y la razón Rencito Winder Y con esto quiero dedicar Un saludo especial No mejor no Porque mi amigo Acaba de abandonar Su familia Eso Abandonar todita Su familia No tengo que pedir Uno más Uno más Uno más Pero no voy a decir No voy a decir el nombre De mi amigo Renato Porque en realidad Confirmado Mano Confirmado ¿Quieres saber más? Sí Quiero saber más Sí Ah por eso Pues ya saben Entonces tranquilos Averigua los requisitos Grados Y sedes En moda punto P O al Facebook De Perú Champs Tranquilo No dejes pasar A esta oportunidad Que puede ser como Como ese Mi amigo Rencito Por ejemplo Uno de los chicos De Perú Champs Buenísimo Es espectacular Ya lo sabes Tú puedes ser el ganador De una de las 250 becas A nivel nacional Escuchen Acubiertas al 75% El 21 de julio Puedes postular En Lima Eso Si quieres saber más Toda la información La encuentras Además en los requisitos Logrados Y las sedes En moda punto P O al Facebook De Perú Champs No dejes pasar esta gran oportunidad Oye buenísimo Claro Es esta pero una cosa Prácticamente De la pita Uy no Este galonchito Cuando viene con esas pilas Ya es demasiado ¿Ya Cholito? ¿Ya Cholito? ¿Ya Cholito? ¿Ya Cholito? ¿Ya Cholito? ¿Ya Cholito? Cholito una pregunta Cholito Ayer que vino por la tarde Estaba buscando Todos los restaurantes llenos ¿Cómo? ¿Partí de Perú P? Cholito ¿Cómo no vas a apoyar? Oye si yo conozco una persona Que menos sabe de fútbol En la historia de la tierra Es el Cholito ¿Qué? ¿En serio? ¿Estás seguro? Por Dios ¿Hay ganas? Mira en el mejor momento Es Ronaldinho Ya Lo vio a Ronaldinho Lo vio Y en vez de decirle Ronaldinho Una foto Una foto ¿Qué fue más? ¿La Lamada o Acheraía? ¡Hala! ¡Qué monse! Por Dios No sabe nada No sabe nada No sabe nada ¡Hola! ¿Cachay? ¿Cachay? Una foto ¿Cachay? ¿Cachay? ¡Cachay! ¡Oh Ronaldinho! ¡Qué monse! No sabe nada Nada No sabe nada Cachay Trujillo Le pone las pilas A toda la gente A esos emprendedores Que buscan seguir progresando Porque para seguir creciendo Tienes energía Tienes carisma Tienes las ganas De salir adelante No sé qué estás esperando Pone las pilas A tu negocio Y solicita tu crédito En Caja Trujillo Ponte las pilas ya Y sigue creciendo Con Caja Trujillo La caja De los emprendedores Pilas Ahora Siempre los nuevos Dicen Los nuevos caen Los nuevos caen O sea Sobre todo En redes sociales En redes sociales Los nuevos caen O sea ¿Cómo te explico Rencito Winder? Quien no está acostumbrado A las redes sociales De todas maneras Va a caer Pues Rencito Winder Va a caer Bueno Tarde que temprano Como diría mi madre Tarde que temprano Ahora ¿Tú sabes cuál es el personaje Que más estamos viendo En las redes? Últimamente Rencito Winder ¿Y no son los pecadores? Anita 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 Ana Siucho Ana Siucho A ver Google Ana Siucho Mira Ana Siucho Ana Siucho Ay 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 Está Ella es la novia Pues de Flores Ah Claro De la orejita De la orejita Ana Siucho Entonces ¿Qué pasa con Ana Siucho? Mira Rencito Winder Lo que pasa Es que Lo peor que puede hacer Una persona Es contestarle Las redes La gente me ha aconsejado Eso a mí Pero yo a veces Lo hago de combativo Porque ya tengo Ya la experiencia No ¿Qué vas a hacer De combativo? De puro combativo De puro jojo De jojo En realidad jojo Un poquito Para morder ahí O sea yo Mira No me pasa a la gente Que cuando me dicen Ay carlocho Aquí la gana A mí me pones Me siente nada Yo estoy gozando Como chancho Está le está dando Pero su miel A mí tú me está dando Pues mi madre Tú cuando me insultas Ay carlocho Este sufres por amor Me mencionas el nombre Que a mí A mí me No es a pesar Que yo me deprimo Para mí es como Chancho en ojeriza No en ojeriza No en ojeriza No más Porque le tiene bronca A la caca Ay Sabía yo me iba a decir En porqueriza Lo sabía Yo soy como chanchito En porqueriza Como chancho en barro Como chancho en jajay Yo disfruto Porque ya sé O sea Yo ya sé Lo que me van a poner Entonces Ahora ¿Por qué menciono A la novia de Flores? Porque Totalmente descontextualizado Pues lo que O sea La gente lo que quiere Es buscarte lo que sea Entonces cuando tú No tienes la experiencia Te van a matar Te van a matar Entonces lo que yo Algún día quisiera Pero explica Porque no he entendido nada Lo que pasa Es porque Querido Rencito Mira Lo que pasa Es que primero Primero la gente Ella pone una conversación Como si fuera un chat interno Y lo pone en una publicación De Instagram Entonces como quien dice Oye Me has hecho feliz Algo Y él le pone Te amo mi amor Yo también te amo Una conversación normal Y pero ¿Quién eres tú Para poner una conversación privada? Entonces A un periodista O no sé Aquí en algún portal Se le ocurrió poner Pone conversaciones privadas Pero no pone las fotos De digamos De Flores De ella Con la familia de Flores Ya O sea Digamos con la mamá de Flores A alguien se le ocurrió Empezar a decir Se niega a tomarse fotos Con la mamá de Flores ¿Me entiendes? Entonces Ya le empezaron a hacer leña Entonces dice A ver ¿Por qué no pone foto de Flores? Mira ¿Por qué no pone foto de Ahora claro Ahora eres ambiciosa Te gusta la plata Y todavía la gente Empieza a ponerlo Que el miércoles Se le ocurre en la boca Entonces Y lo peor de todo Es que A veces me da pena Porque tú sabes Que los portales Son los chicos Que trabajan en la web Y tú sabes Que el escándalo Va a dar noticia O sea O sea No es por criticar Pero Digamos El jefe Del portal Del portal de la web Ve al chivolo Que está haciendo su noticia Le dice Compadre Ponme algo que me genere Genere Quiero sensacionalismo Ah listo Lo que vende Entonces sensacionalismo Lamentablemente es lo que vende Para muchos Entonces la gente Tiene que saber Que el sensacionalismo Está lo tal Es como cuando tú vas a ver Un acto de magia Sabes que Sabes que la paloma No sale el gorro Pero entonces Pero la gente Se come el cuento Y dice Oh la paloma La paloma La paloma Renesito Winder Entonces Que sucede Mi querido Renesito Winder Que a la chica Le han A la chica Le han puesto Pero de todo Pero el problema Es que ella Les contesta a la gente Ah ya ya El problema es que Le ponen A ver porque no pones Una foto Pues cuando era granoso Este Orejita Flores Cuando tenía su chupo Cuando era Ahora porque tiene la plata Entonces dice Oye pero no es así Y entra la desesperación Y la gente goza Con esa La gente La gente goza Con esa O sea Que tendría que ver Que ella Si pierde una conversación Es un obvio Pues cuál se ¿Qué te importa? Ahora Buena el caso Que de repente A ti que chupete Te importa Te está quitando plata A ti Te sientes menos Ahora ¿Qué te importa Si él quiere estar con ella Pe la orejita ¿Qué te importa Si la orejita Ahora se planchó la cara Y ya no tiene chupo Pe A ver Si quiere estar Con Kim Kardashian Mañana la orejita ¿Cuál es el problema? No tiene nada que hacer Pero escucha Mira Te apuesto que si la orejita Más adelante Sí Ya no está con la chica Y se mete con una modelo Y la selección pierde Dejaste una buena chica Por esa modelo Por esa plástica Basura Así somos Mira Y todo lo que pone la gente Ya me lo sé Pero de memoria Ya Ya pero me lo sé Pero de memoria Mi querido Rencito Winder Es cierto O sea Y si orejita Y la selección pierde Lo hacen Lenga el pueblo En más Ya no te acuerdas Que saliste de tu barrio De Coyique Que ahora quieres estar Con una mejor modelo Se humilde La gente Quiere tomar partido Por otro Si él quiere hermano Estar con una modelo Estará Si va a ser Un robot Estará Si quiere ser jeropa Estará Puede ser el problema Hermano Déjalo ser hermano Ahora La gente puede comentar El problema es contestarle A ese que escribe Lo que pasa es que Es que sabes que Mira Es que marca picape Marca pica Porque no tú eres contestatario Un contestatario Un luchador social Por eso digo Pero sabes que Hay distintos tipos de gente Pero sabes que No hay famoso Que no sucumba Ante las redes Es que hay cosas Que dan picape Te he visto gente Pero grande Que tú dices O este lo sigue Un país entero Es que hay cosas Respondiéndole A personas Es que da pica Es que da pica Mira no te da pica Lo que pone Da picape O sea lo que da pica Es tanta brutalidad Sí O sea Por eso es que Uno responde Pero yo te digo Hay gente que Da hasta pena Como responde Porque hay gente Que parece que No está acostumbrada A redes sociales Y gente bien famosa Como tío Ahora hay gente Que no se acostumbrada Yo no soy esto He colgado esta foto Explica Explicándole a los haters Por qué había hecho Ah ya Que abuso De poder hermano Mariana Mariana explica todo Mariana explica todo Mariana explica todo Todo hace Ay 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 Todo quiere explicar Mariana también Todo porque Es mi foto natural Es mi foto natural Es natural De verdad que sí Claro No es natural Si le estás Tres horas armando Su foto del photoshop Te pongo a tragarse Y vale después Yo al día Vas a comer Naturalmente Estaba armando Oige mi cara Estaba armando Pero cuál es el problema Si hace su photoshop Un foto falso Tú eres su seguidor Hater ¿No? Su seguidor Yo sí soy su hater Oye perdóname Pero el foto de Mariana Es de cien por ciento Natural Peso y medido oficial Oficial A ver que toca Dime Marianita Y me chinglan Y vota para tus amigas ¿Qué? Te voto No Ahora sí Recito Ese es para votar ¿Por qué? No ese es para votarla Este ya tiene para votarte Del show Porque está O sea Totalmente desconcentrada Este es para votarte Por lo menos quince días Fuera del show Para que aprendas Que estar fuera Es de lo peor En cambio Recito Winder Se sabe Mira Ella no quiere Bachilar 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 Allá esta chica Me bachilar Ahí viene Mira La chica Me bachilar Ella no quiere Allá luchir Bachilar Bachilar Allá esta chica Me bachilar Mira Enfermita pero lo hace Eso todo hacemos Todos los días Todos los días hacemos No, 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 no Sí, sí Hacemos todos los días Margarita No te sorprendas Lo que pasa es que Hay tanta cantidad De tonterías Acá en el programa Es más El día viernes Lo he remarcado todavía ¿Qué es lo que viene En esta parte De la canción Allá esta chica Me bachilar Estoy loca Estoy loca Estás loca Estás loca Estás loca Ahora Hay que estar loca También para estar Con Quasimodo Pero Prácticamente Lo que se acción Es reafirmar Oye ¿Tú te imaginas Cómo sería ver A Quasimodo Calato Y un pago plata? ¿Qué? Pago plata O sea Ese debe tener Pero te puedo prestar Un ratito Ese debe tener Un test En la boca El estómago Un testito Debe ser como Como un señor Cara de papa Pero desarmado Armado Este debe tener Una nalga Debajo Debajo la tetilla Se cuasimodo La broma La broma de Quasimodo ¿Cuál es el tema del día No te he pasado la voz Pero de nada Es de más mentirosa Mira, mira ¿Qué le cuesta decir a Marianita? Sé que siempre estoy concentrada Ah, no Justo hoy cambié Mira, hoy cambió La Rosa de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Escúcheme Una pregunta No, no La Rosa de Guadalupe Justo hoy día cambió Justo hoy día cambió La Marianita Mira No se mete para nada Justo hoy día No se mete para nada Vamos a entrar con el tema del día Un poquito ¿Cuál es el tema del día? Nadie sabe cómo Nadie sabe cómo Mira, por ejemplo Nadie sabe cómo Yo sigo sentado aquí No me voy Y me voy Y me voy Ya te toca Ya es su temperatura Mira la temperatura La temperatura Le va subiendo Le encanta Nadie sabe cómo Por ejemplo Marianita Haciendo una chica bonita Inteligente Divertida Alegre Soñadora Espectacular Por donde tú la veas Puede tener la mascotita No No está perro con chico Pero es sumamente exclusivo ¿Qué? Prácticamente la chica Está pasando Es que mira, mira Escucha, Rencito Creo que tú no has escuchado Ese lema que dice Yo creo que estabas de vacaciones Pero hay un Hay un Una historia Prácticamente es una tradición peruana Perro que come caca ¿Qué? Perro que come caca Va a comer caca siempre En ese sentido Perro que come caca Mira, tira pa' su maizal Tira, o sea, mira Escucha El que es borracho Muere borracho Mira, hay varias frases Lacra Muere lacra No cambia Perro que come caca Es así Ustedes ya saben cómo es ya Lo que pasa Mira Es como Hay futbolistas peruanos Que le gusta su bedín Ah Su farándula le gusta Su farándula Le gusta su Ese no va a cambiar Ese invierte todo su plata En pagar viajes Está en Europa Pagar otro Este puede estar en Europa Con una chica de República Checa Ah, no Puede estar con una chica Otra cosa Otra cosa Otra cosa Con una modelo flaquita Pero este quiere La que sale en su trome La que sale en su trome Él quiere la que sale En su diario popular Él quiere su Él quiere su ¿Qué tal? Te habla de fulano Consigue la nueva Lógico Ese que es Por más que tenga más plata Igual, perrito que qué Que come caca Caca perreo Ahora A todos los perritos No, pero no estamos refiriendo exactamente A que si nos dicen la costa Ah, no, no, no No, no Vamos a decir que el cuasimodo No, hay gente que hay que pensar mal No, no, no Cuasimodito es todo un ser humano Que hay que respetar Para si sea A si sea mejor raro Es un ser humano raro Pero es un ser humano Claro O sea, acá le estamos refiriendo A la costumbre Que es un personaje que existe Aquí en el show de Carlón Correcto Y obviamente Claro Está con Marianita No, está con Marianita Claro, porque No, no, con Marianita Porque Porque Mariana Espinosa Ah, esa es otra cosa Esa es otra cosa Esa yo lo he visto en televisión Claro No, ya tampoco A nivel nacional Ahí es más vergüenza Tampoco Ahí sí palteo Ahí sí palteo No, pero no Acá también palteas Acá también palteas Por tus decisiones amorosas Sí, pero no Aquí es otra cosa Es otra cosa Acá es otra cosa Acá hay que estar el triple de locos Acá hay que estar el triple de locos Le están haciendo lo mismo que la orejita flores Lo mismo Con el mismo de orejita flores Lo mismo Ahí está Horrible Pero es nuestra amiga Estamos que le aconsejamos Mi tiría Perdón, mi tiría Perdón Es que, mira Es que hay el perro que comí caca Me escucha Es que llama varias veces Mira, el tirapiedra Y el tirapiedra El guapito Mira, con el guapito Ya, ya, basta El guapito El guapito se siente lo mejor La verdad que me da curiosidad conocer al guapito No loco Mira, fuera de bromas Me lo han vendido Por lo menos el cuasimodo Se ve más caballerito que el guapito ¿A ver qué se parecía? Porque mira El guapito es igual así Así, pero por mi madre Mira Mira, ponme Mira, escúchame Mira, mira Mira, ponlo Ponlo a ¿Cómo se llama este? A Dani Alves A Dani Alves A mí ponme Ponme en posición de arquero ¿De arquero? Calato Calatito Calato, calato Ya Posición de arquero Tapar penal Calato Calato, calato Ya Y que venga Dani Alves Y que me patee de frente las bolonias Este tiene buena patada, Carloncho Te la saca por la boca Mira, prefiero eso que el guapito Lo que pasa es que por lo menos, mira Cuasimodo Cuasimodo Tenía un carisma, pues Mira, Cuasimodo Sabe lo que es Es una sonrisita Sabe lo que es Quiere ser gracioso Es como un troll gracioso Claro Es como un troll Como el monstruito De la ventana de carrito Que el troncito El monstruito Que se da vuelta Que se mueve en la cabecita Ya En cambio el guapito Pateame Renzo Pateame 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 Ya, prefieres eso o guapito No, prefiero eso Porque el guapito encima que era Mira, más Más matado que el propio Cuasimodo Era más panudo que la cosa Caminaba como la Para que te des una idea Estás listo Ahora Eso es lo que da Cole de Mariana No que esté con cualquier Chichibolo No Lo que da Cole de que se Los elige Real Eso que te dice No, me llega tu film A ver Mariana ¿Por qué el guapito? Porque un panlazo ¿Por qué? Porque era chibolo Y no sabía lo que hacía Estiva le levantaba la moral Porque No, es que está visto Frost Ese moticuco Fuera de broma Está con Marianita Le estoy diciendo Ay, ay Ese ahorita Ese tú le has arreglado La vida ¿Sabes por qué? Porque ese va a llegar Una chamba Y va a decir 20 ingenieros Yo soy mejor que los 20 Porque ya Ese ganó Ese ganó un mundial Él todavía tiene Tu foto en la billetera Para mostrársela A la nueva flaca Oye, por si acaso Es que ese ya tiene La mentalidad ganadora ¿Sabes por qué? Porque era panudazo Hola, mi Ni te daba la mano Este concha Para meterle más ¿Cómo no me lo cruzo Para meterle más La poquela Alegre, alegre Acorda, acorda Ay, ahora No, todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Si no, ahí vamos a estar Felicisoso Estamos recién 100 o 6 días No creo que Oye, por cierto Ayer ha habido un choque En la esquina De mi casa Oye, recito Otro vez Tus problemas maritales De mi intervista Porque lo vamos A tensionar Ya, es que tú empiezas No empiezas No tienes vida aparte Tú le das la radio Nomás, mírame No tienes deuda No tengo deuda No Pero ahorita yo no Pero de emoción Ahora, ese ¿Cuál es el tema? Nadie sabe cómo Nadie sabe cómo Ahora, no es nadie Nadie sabe cómo vivo Nadie sabe cómo vivo Nadie sabe cómo Es el tema del día Quien más no te mueve Con la música Que está desmota Y anota Carloncho, buen día Gente, ¿qué tal? Buenos días ahí A la mesa A la mesa Nadie sabe cómo Mariana puede publicar Fotos con ese marciano ¿Qué? La firme causa Y todavía pone como para Pone su cuenta como para que uno lo hacía No saben que la gente lo va a destruir Ese muchacho ¿Qué? Fuera de broma Nosotros vacilamos Pero a ti no te importa Si alguien quiere publicar La foto en que publique Fuera de broma Además, por otro lado hermano Mírate el espejo Mariana puede estar con quien quiere estar Ahora, lo que sí le hemos criticado Fuera de bromas Ahora, la foto que está poniendo el cuasimodo No es una foto normal Lo que pasa es una foto para rellenar Para colorear Claro, es para colorear Para que los puntos Es un multipunto que tú unes A ver, arma tu monstruo Descubre tu monstruo ¿Qué tal? Ahora, fuera de bromas A Mariana le ha vacilado Pero No sabes El cuasimodo lo vacilamos Porque Como personaje acá de la rada Por vacilarlo Pero lo que yo sí le critico Es el anterior El que se llevó todito a la florería El que se llevó a la florería No, no, no Ese que se llevó a la florería A ese le tengo broma Como te digo Porque era muy panudo O sea Yo prefiero una patada de Daniel Alves Aquí en las Boloñas Así calato Calato en lluvia Calato en lluvia A que corra A que corra el balón Y que me patee Daniel Al guapito No, de verdad que sí Es cierto Ahora, si Marianita es feliz Es feliz Porque tú sabes que me dices El perrito que come caquita Ya no va a cambiar Le va a gustar su constrito Aparte, claro A él le gusta la ingeniería ambiental Todo eso De repente ha pensado Ah, esta vaina De ser parte de mi ambiente Una cosa así Una especie de protostorio Una especie de protostorio Una especie de cubierta Yo creo que por ahí Barrensito Claro Claro que sí Nadie sabe cómo Nadie sabe cómo Pero mi hermano Que era un vago en el colegio Ah De repente entró a la universidad Ya Y ahora ni sale Se la pasa estudiando Carloncho Me veo raro Carloncho Bueno, hay un momento Es que uno toma la madurez También Ahora hay gente que recontra Changón en el cole ¿Y tú lo ves? Vago, vago, vago Como yo, pues ¿Tú le has changón en el colegio? No, no Yo no le lo hago en el colegio Ahora soy changón en la vida real Ah Uy, sí Estoy de un poquito No, para mí me da miedo esto Pedro ¿Qué da miedo este, Mariana? Sí Justo es que le estaba explicando Pero no sé si quiero Al aire lo cuento No, no, no ¿Y eso? Ay ¿Qué pasa, Rencito? Oye esa cara, Rencito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rencito? Ah, nada, Carloncho Todo bien Solo que Estoy en shock todavía No me da que por la selección ¿Sí o no? Por la selección Estás así Sí, Carloncho Yo estaba ilusionado Con la copa Peca, Carlonchito Eh, Rencito Este, podemos Toma dos Toma dos Toma dos Hollywood Tipo Hollywood Tipo Hollywood Un ratito, espérate Maquillaje, por favor Acá Ya, se acaba el polo Gracias Yo ahora sí, Rencito Oye, ¿Estabas ilusionado Con la copa, Rencito? Sí, Carlonchito Pero, ¿sabes qué? Yo soy feliz y orgulloso en mi selección Porque no cualquiera llega hasta la final del torneo más importante de América Donde veían los mejores jugadores del planeta, Renzo ¿Ah? Y sí, ¿no, Carlonchito? ¡Claro, pero eso! Además, nosotros no somos hinchas de los resultados, señor Somos hinchas de nuestra selección Ya sabes tú ¡Esa es, Rencito! ¡Esa es, Rencito! ¡Esa es! ¡Nosotros somos un barrio unido! ¡Un barrio ganador! ¡Que no deja de alentar! ¡Soy a mi verdad! Es verdad, Carlonchito Esto recién empieza Ya sabes Sigamos unidos Alentando como siempre Con el barrio A lo grande Destapando una cristal ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es mi Rencito Windel! ¡Porque unidos ¡Podemos! ¡Gracias, cerveza cristal! ¡Unidos podemos como en el barrio! Esto recién empieza Y estamos Arriba y abajo En las buenas Y en las malas Porque un verdadero hincha Nunca deja de alentar ¡Gracias, cerveza cristal! Y no te olvides que Tomar bebidas alcohólicas en exceso Es dañito ¡Ay, ay, ay! Tienes mucha razón, Carloncho Esto recién empieza Somos los hablados Ya sabes tú ¡Cuídate, Francia! ¡Cuídate, Holanda! ¡Cuídate, Alemania! ¡Eso! ¡Tiene Perú! ¡Picen una estrella, una figura! ¡Ajá! ¡Lector, aprendí la sabrosura! Oye, esta canción ¿Cómo la rompe en todos lados? ¿Cómo se llama? Con altura Con altura Demasiás noches de travesuras Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiás noches de travesuras Está muy dura Vivo rápido y no tengo cura Es Fumeca Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Voy a la Guantanamera, la Guajira, Guantanamera La Guajira, Guantanamera Flores, azules, meiquilates Y se mantira Y empezó, ya empezó a cantar Y ahora sí, ya se recupera Se recupera Ahí tenemos la loca de siempre La loca de siempre Y se mantira Que me gusta Y ahora sí está concentrada La loquita Marianita La loquita Marianita Ahí está, ahí está, está cantando Rechonchita Rechonchita De no ser noches de travesuras De marianita Vivo rápido y no tengo cura ¿Y eso qué hace? Tira joven pa' la sepultura Pura dieta Bueno, pues era Pura dieta Toma sea noches de travesuras Hoy saludo para Alberto Barros De Los Titanes Que acá hay Oye, verdad que sí Un placer Bueno, directamente De Colombia La sorpresa que viene, ¿no? Ah, no, es Jan Es Jan Que se cortó el pelo Es Jan Qué buen corte Qué buen corte, Jancita Oye, mira Qué buen corte Ya quisiera hacer beso Han hecho dos por uno Con la Jenny Con el Dale Porque salió a cortar Los dos justo el sábado Dos por uno Dos por uno Oye, Rechito Wind La gente sigue hablando Ay, ¿qué pasa con la gente Ahora, papito? El tema es Nadie sabe cómo Pero es que sí El tema de la señora Me voy a apuntar con el dedo Ya Ahorita el dedo va a saber Ahorita sé dónde va a quedar ese dedo Ten cuidado Que ella tiene para dar de vuelta Con ese dedo El dedo de Mariana En la miércoles El dedo de Mariana Estaba pasajero ¿Sabes qué parece el dedo de Mariana? El árbol de Harry Potter El árbol cuando te abraza El árbol de la mierda El árbol de Harry Potter Buena, buena Ay, mi querida dedo de bruja Mira Mira, mi querida dedo de cruel e vil A ver, por favor Las miércoles Mariana, con su dedito Te estoy diciendo tu dedito Te voy a decir recito, güey Para hacer cultura Ahora Siempre hay que aprender O sea, la gente inteligente sabe Por ejemplo Hoy publica, por ejemplo Beto Ortiz, ¿no? Dice La realidad pudo más que nuestros sueños Claro, porque Él lógicamente habla Que la realidad era que Brasil fue más Sigan Dejen de estar diciendo Que nos robaron Que el penal O sea Eso es refugiarse En pretextos O sea Debemos aprender también Está bien De veces como dice Rencito Ah, para mí fue penal Ah, yo me pico, ¿no? Claro Porque forma parte de Pero ya cuando estamos en frío Hay que aprender nosotros también A analizar A decir Ya más perdimos Brasil fue más Pues lógico Que no quiere decir Que los chicos no hayan hecho Un gran esfuerzo Lógicamente No, no, nada que ver Es como que venga un pata Grandazo a tu barrio Y tú de repente agarras Y ves a tu pata chatito Que le hace la bronca Por más que no le pegue tu pata Igual le está haciendo la bronca A ver, tu corazón Que dice ¿Quién quieres que gane? Tu pata ¿Quién quieres que gane? Ahí está Pero la realidad Te va a decir la razón Pero por lo menos tu pata Le paró a un macho Eso es lo bueno O sea, tú tienes que sentir Tu conclusión que le paró a un macho Un desarrugador Es como que en O sea, la realidad Mira Falló Trauco En el primer gol Ya En el segundo falló Yotun Y se resbaló Tapes Fallaron Porque así es el fútbol A veces que el fútbol A veces Las fallas van a pasar Pero eso nos pasa a nosotros Porque de repente Nuestra inexperiencia Nuestros nervios No jugarla un poco más rápido Claro Pero si eso le pasaba Por ejemplo a Casemiro Nunca más lo convocaban A la selección Nunca más Y en Brasil han muerto Jugadores por Por ejemplo David Luiz Supuestamente tronco En el 7 a 0 Cuando David Luiz Tuvió ese gol de tiro libre Nunca más a la selección Nunca más Y ahí está David Luiz Tiago Silva Cinco años fuera Desde el 2014 Creo que Cinco años fuera de la selección O cuatro Entonces Lamentablemente es así O sea, en Brasil No te perdono Porque esa gente Está acostumbrada A jugar finales Ahora, una cosa es un Brasil En cualquier otro escenario Pero otra cosa es un Brasil En una final Y en su casa Encima, tú crees que Brasil Así fueras Alemania Igualito Hay otro que dice también Oh, Carlocho Pero se pudo dar más Se pudo dar más Carlocho Tú celebras segundo O sea, me da cólera Cuando escucho así Porque si fuéramos argentinos Brasilianos Uruguayos Quizá no No celebremos el segundo lugar Pero esto ha sido De verdad que Hermoso O sea, ha tenido la suerte De ver a jugar a tu selección En una final ¿Tú cuándo ves finales? O mejor dicho ¿Cuándo ves el nombre? Te cambio la pregunta Tú hoy Que estás ablajando Que a mí no me gusta celebrar La derrota ¿Cuándo Michi ha jugado Una final en selección? Ahí para acá ¿Cuándo ves? ¡Qué bonce! ¿Cuándo ves? No, no, no Un ratito Déjame ver A ver, dile ¿Cuándo ves? No, no, pero tranquilo No, no, suéltame Ya, ya, tranquilo No, no No, no Dejalo un ratito A ver, ya Pregúntale Hay gente acá ¡Horre, horre! ¡Horre! Tranquilo, caluchito Mesura Tengo mucha mesura En este sentido Tengo mucha mesura Pero por eso Hay que aprender un poquito O sea Hay que aprender a disfrutar Del proceso Porque acá nosotros En el Perú tenemos Las facilidades Que nosotros queremos llegar O sea, nosotros queremos Que el resultado llegue mañana siempre Somos así Nos sostenemos por características Como Perú Los que queremos Que el resultado llegue mañana Hay que sufrir Hay que disfrutar De cada paso Campeón con la Juventus Tiago Silva Marquinhos Campeones Campeones con el Paris Saint-Germain Campeones de la Liga Campeones de la Liga El arquero Alisson Campeón de la Champions De la Champions con Liverpool Casemiro Multicampeón con el Real Madrid O sea, ¿de qué estamos hablando, pues? O sea, todos los que han jugado Son bravos de bravos Y les hemos parado O sea, les hemos parado bronca Entonces, ¿cuál es el problema? Este El delantero Gabriel Jesús Campeón con Manchester El otro El Liverpool El Liverpool El ¿Cuál o Hany? El de los Hany El que trabaja Con la banda del chino No, ese es Everton, hermano Everton ¿Qué te parece? Pero no es, pues No, ¿cómo va a ser? Ahora, lo que yo no tengo que hacer Y así es Yo me parece que estoy haciendo Una traición completamente Una traición Porque encima te voy a pasar De un deporte a otro ¿Quién pasó de un deporte a otro? ¿Cómo? El Batidía, Pe ¿Batidía? Maicelo, Pe Maicelo, no jugó Lo metieron que se metió 75 Lo metieron que era Brasil Creía que no me iba a dar cuenta Por el cortecito Lo saqué ¿No se me da? Claro, Pe Ese es Richarlison ¿Cómo hace Maicelo? ¡Oy! ¿Qué? Ahora, el que sí me dolió Pero en el alma Porque soy fanático de su música Tiene el Osuna Lo sacaron llorando No, no es Osuna No va a sacar Si se ha cortado los tres Yo pensé que Osuna Más bien era este ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Mira, lo único que yo podría criticar Lo único que criticaría Esta selección Es el peinado de Galesca No le gusta Le va a meter su pintadita de fachada Le quiere meter su pintadita de fachada Reisito Winder Uy, porque a mí no me sale esto A ver, a ver Reisito, escúchame ¿Cómo te va a salir? No me sale, no me sale Mira, a mí sí me sale ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Un pájaro? ¿Un avión? ¿Un cometa? ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Un santamontes? ¿Un alacrán? ¿Una hormiga? ¡No! ¡Es el hombre araña! Pero por lo menos lo tenemos alegre O sea, un poquito Un poquito que Lo que pasa es que como hay invierno Viene con el zapatito de barro Pero igual lo tenemos alegre Eso es lo importante Eso es lo importante Lo importante es que lo tenemos alegre Porque viene con el zapatito de barro Aguanto todo, aguanto todo Aguanto todo Y dámelo Así en esa cosa Ahora, déjate de bailar rezo Tú tienes el mismo peinado de ver Toma Tengo, tengo, tengo Pero yo no soy futbolista Yo puedo pasar tranquilamente Con mi gorrita no pasa nada No tiene necesidad de sacar de ver Aparte, él lo va a seguir perdiendo Como Rainer Torres Las consecuencias del chasquido Ahora lo sabrás El próximo Tony Stark Y un nuevo traje arácnido Spider-Man Lejos de casa Se viene con todo Se verá como Spider-Man Sale de la sombra de Tony Aunque él Hasta ahora Escucha su voz Él estará vivo O solo serán sus recuerdos Lo cierto es que Él lo extraña Porque Tony Stark Fue su mentor Pero ahora Él debe convertirse En el héroe que el mundo espera Y está destinado a ser Por fin vamos a poder ver Lo que sigue de Avengers Endgame En el inicio de la nueva era En el universo Marvel Spider-Man Lejos de casa Y saben Quienes estarán en la película Quienes Misterio Nick Fury Y también Los Elementales No te pierdas Spider-Man Lejos de casa Desde el jueves 4 Ya está en tu cine Favorito Mírala ya Spider-Man Es Spider-Man Pero soy de Spider-Man No te voy a decir quién soy Porque soy un misterio Es un misterio Pero no pelear necesariamente Ya no puedo pelear No voy a pelear No voy a pelear ¿Qué hablas tú? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Yo no voy a pelear ¿Qué hablas tú? ¿Qué hablas? No voy a pelear Después leo ahorita No me hagas entrar ahí No me hagas meter ahí Porque yo estoy pegándole Pegándole Cáete la boca Cáete la boca Cáete la boca Ya se fueron a ver El estreno de Spider-Man Nadie sabe cómo Pero llegamos al final Una Copa América A pegar al oncho Al final Yo soy esos hinchas Que paran renegando Que no creen la selección Pero ya A pesar que todo Mi mancha Me dicen que me subí al coche A la final Me subí al coche A la final A la final A ti te aplaudo Porque todos los hinchas Convenidos Tú por lo menos Eres real hasta la muerte Qué lindo Por lo menos se acepta Que eres convenido Por lo menos Claro se subí al cochecito Pero tranquilamente lo dices No Qué barbaridad Yo siempre estuve con la selección Desde que ellos recién nacieron Nada señor Nadie sabe cómo Que mi tío que es soltero Que vive en los Estados Unidos Que nunca ha presentado mujer De pronto viene de Estados Unidos Con un bebé de cuatro años Pero vino sin la mamá del bebé Mira hermanito Mira yo te voy a explicar En el mundo moderno En el mundo moderno Acá hay gráficas Hay gráficas Sobre todo Un saludo para los siameses No y encima Y encima acá El Encima la pareja Encima la pareja Es un poquito Si podemos ver en el gráfico La pareja O sea Aquí nosotros Aceptamos La gente no nos está entendiendo Pero voy a explicar Y después le voy a explicar Acá entendemos claramente Que él es aceptado Por nosotros Por supuesto Y aceptamos también Su decisión Más que opción Correctamente Entonces Pero tienen un hermano Que comparten el mismo cuerpo De la orientación ¿No? La orientación Entonces Si nos vamos Por un solo conducto Prácticamente Este que O sea Entiende Prácticamente Subre un poquito ¿No? Con el brazo La justicia Bueno Ya se rieron Mis amigos Mejor explicado ¿En qué universo Marvel Estamos? Estamos en un universo 1610 Es una buena 1660 Multiverse Quieren que ser Más bien ese Miren Miren Está todo el volumen ahí Todo el volumen Quiqueado Y alcito este Un gramito más de cancha Y un gramo más de boleto Oye Dejo a estar cantándolo Con las orquestas Salseras antiguas Por favor Cristina 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 ¿Cuál es el tema del día? Mi dulce Bella tierra hermosa Pura viriginal Cristina Impóluta Lucecita Nadie sabe cómo Nadie sabe cómo Es el tema del día Quién moda te mueve Con la música Que está de moda Nadie sabe cómo El chico más matado Del barrio El cuasimodo Aquí Carloncho De Breña Tiene la flaca Más bonita ¿Será que tiene Su propio negocio Y su flaca Es de Venezuela? Ah no ¿Qué tal de aplicación? Nadie sabe cómo La flaca de mi cole Que no tenía Nalga ni tetica Ahora le vi Un centro comercial Carloncho Por Dios Y tiene todo bien puesto ¿Le habrá picado La abeja? Debe ser No, no Le ha picado Un patita Un sugar daddy Que le ha puesto Todo esto Le ha picado Un propio empresario Un propio empresario Nadie sabe cómo Mi pata del barrio Carloncho No está Tras las rejas Yo le digo Carloncho Es chévere Es mi pata Pero le hace mucho daño Al barrio Carloncho Y mucho daño A otras personas Y no es justo Carloncho Es un ladrón Pero de primera Claro que a mí No me hace nada Ni a la gente Del barrio Tampoco Pero lo hemos visto Prácticamente Cómo arrastra Hasta a señoras Por llevarse un celular O sea Mira Carlonchito Yo ya me doy cuenta De una cosa En realidad Para no hacernos hígado En ese sentido La gente que vive mal La gente que vive Al margen de la ley Y todo eso Esa gente acaba mal El único problema Es que demoran demasiado En irse También No y no se van rápido También Pero muy poco No no se van rápido Se está matando Hoy por hoy Estás saliendo bastante Mejor mejor Nadie sabe cómo Pero pasé de año Mi querido Carlonchito La veía tranca Y a la firme Que yo no estudiaba Pero pasé Carlonchito Pasé Pasé Y pasé No entiendo No entiendo lo que me dice Y ahora voy a poner Mi negocio No entiendo un poquito De dónde se ha acabado Esa historia Estaba aquí en el Facebook Que ahora va a poner Su negocio Y le va mejor Que muchos de sus compañeros Del colegio Que sacaba un montón De notas Y toda la banda Sobre todo Es una reacción muy buena Yo creo que esa es una reacción Como para mandarlo a la RAE ¿No? Ah Nadie sabe cómo pasé De año Carlos Cuando estaba En mi época escolar Casi todos los años Eran difíciles para mí Pero la verdad es que Yo no estudiaba Pero terminé acabando el colegio Ajá Y ahora que ya se entré la cabeza He armado mi propio negocio Y creo que soy mucho más parado Que los que antes me humillaban en el cole Que era un bruto Carlonchito Y se burlaban Eso sí Qué lindo Mira cómo mejora la reacción Con mejor lectura A ver profesora Betzabe Ahora volvete a mí pues Profesora Betzabe La que me votaba siempre de colegio Profesora Betzabe Porque Soledad no expresa amistad A ver voy a explicar Porque hay mucha gente que La Real Academia de la Lengua Española Ya para que no me crean Va conocida como lo que es la RAE La RAE Acaba de dar una recomendación Y eso sí es público Porque dice que los que impactan En el mundo Es decir Sobre todo los de lengua hispana En este caso Anuel AA y Karol G Están un poco machacando Ahora tú puedes acuñar Tu propia palabra Así es el título Claro Y muchas veces la RAE ¿Tú puedes hacer mi propia palabra? Escucha Tú vas acuñando tu propia palabra Es decir Cantinflas Cantinflas Es decir Decir varias cosas Sin decir nada Eso está en la RAE Pero Pero mi querido Rencito Winder Muchas veces El uso y costumbre Hace que las palabras Sean aceptadas No es que ellos las inventen Nuestra propia dicción Es decir Cómo hablamos Y nuestra dicción Que viene de nuestro diccionario Y es decir Nuestra dicción Hace el propio lenguaje popular Que nosotros podamos inventar Y muchas veces Que queda por toda Latinoamérica A veces es aceptado Por la RAE O en todo caso Muchas veces es aceptado En cuestión de palabras En este caso La palabra bebecita Que ellos escriben En sus redes sociales Que lo replican millones Ellos lo escriben Con S Entonces Todo lo que es diminutivo Para la que la gente Yo creo que eso lo sabe Desde el colegio Todo lo que es diminutivo Se hace con C Todo lo que es diminutivo De una palabra Que es con Z Con terminación Con Z En la En la En la última sílaba O palabra que es con Z También la terminación Será con C La regla dice Que sí Y solo sí El diminutivo O es con S Cuando la palabra Es con S Nada más Mi querido Rencito Winder Entonces La palabra bebecita Ergo Sería Con C Bueno Es obvio Pero Anuel y Karol G Lo escriben Me has entendido No Plenques Yo inventé la palabra Tengo que equivocar ¿Qué significa? Plenques Plenques ¿Quieres que lo acepte la palabra? No, no, no Te digo porque en realidad Es que yo creo en este caso Si tiene razón Porque ellos no están acuñando Ninguna palabra No, no están acuñando Están utilizando una palabra Están utilizando una palabra Que es recontra común Que es decir Bebecita Simplemente ellos Lo están popularizando Que es diferente Correcto Pero la están escribiendo mal Correcto Entonces En ese caso Sí, pues Las nuevas generaciones Los chicos que van viendo Van a cometer una atrocidad Y para los tíos de la RAE Hermanos Se esperó No, hermano Aparte que Le está salgrando el ojo Claro Aparte que no es que lo escriba El hombre tal se ha maqueado Él se lo escribe con otro De todas maneras Seguramente el otro Que lo escribe su primo No sabe escribir Es como Rencito Winder Yo una vez tuve un problema En televisión Y yo no quise responder Porque yo tenía para responder Y grande y grueso Pero Por ejemplo Ahora Hace un comunicado Hace un comunicado Eso está en Hace poco A raíz de las declaraciones De Messi Ya La conmemora Hace un comunicado Y pone al final Todos los que han leído El comunicado Pone transparentar Transparentar Es un verbo No Tú transparentas Yo transparento Él transparenta Él tú no transparentas No No Yo una vez utilicé La palabra Adjetivar ¿No? O adjetivizar ¿No? No estás adjetivizando Adjetivar Claro Existen los fijos Y los sufijos Es como Esclavitud O esclavizar Entonces yo tengo Toda una explicación Acerca de eso Rencito Winder Toda una explicación Y hay palabras Que sí se pueden Que se convierten De verbo A acción Ahora maestra Jimena Es como por ejemplo Los congresistas Dicen agendar El agenda Tu agenda Nosotros agendamos Esa palabra por ejemplo Si no está Porque el fijo Y el sufijo No te manda Y el prefijo Más bien hablando de fijo O que me va a ir a arreglar Mi fijo Porque no está sonando El sufijo Y el prefijo Perdón La telefonía Por favor El sufijo Y el prefijo No está bien eso Calonchito Y el crucifijo ¿Cómo sería con el crucifijo? Para espantar Para espantar Adjetivar Y adjetivizar Correcto Hay una diferencia Adjetivar Poner un adjetivo Adjetivizar La acción Ahora no es verbo Entonces A mí me quisieron Yo tenía para responder Pero quien me contestó En realidad Era un grande De la televisión Pero ahora entonces Yo para evitar polémica Yo dije no Mejor No digo nada Mejor Me quedo callado No digo nada Porque yo en realidad Cuando me pregunten En algún momento Yo voy a hacer técnicamente Y explicar Porque no es que me crean Ni nada por el estilo Pero yo si He estudiado Si puedo presumir No te iba a convenir Responderle Porque donde terminaran La explicación Ya era el velorio del señor Ya había fallecido No, no, no No, no Imposible Porque Porque O sea Si muchas veces Los mismos periodistas Dicen agendar Y esa sí no está Por ningún lado No es un verbo Se había escondido Agendar ¿De dónde viene eso? Por ejemplo Transparentar Todos los políticos Dicen vamos a transparentar ¿Transparentar qué? Pero si hace uso Costumbre Y si vamos a agilizar También un poquito Ah, entonces pongamos Canción Sí, mejor ¿Y ahora dónde viene eso? Para agilizar un poquito ¿Qué más? Tengo Europa Venido con la Carrega Chaco Es que no respetas Ni un poquito No, no te voy a mencionar El nombre Es que no respetas Ni un poquito No te voy a mencionar El nombre Está allá Y va con la Carrega Chaco Pensándome ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Ah? ¿Qué sabes? Ahora, de repente Porque a la gente Pero de repente Hay otros sensualidades Ya, mucho chiste, chicos Mucho chiste Mucho chiste interno, chicos De verdad Que ahorita No van a levantar el programa Mucho chiste internito, chicos Mejor hay que hablar De cosas importantes Hay que hablar de algo serio Porque el cuidado Del medio ambiente No es broma Y es por eso Que Agua San Luis Ha lanzado La primera botella Hecha cien por ciento De otras botellas ¿Y ellos son los primeros? Bueno, sí Son los primeros Pero la idea es que no sean Los únicos Ojalá que todos Empiecen a hacer lo mismo Por el planeta Esa es la idea Ya lo saben Hay una nueva botella De San Luis Y está hecha Cien por ciento Escuchen bien Cien por ciento De otras botellas San Luis En balance con el planeta Gracias San Luis Continuamos con el tema del día ¿Cuál es el tema del día? Mi dulce, bella, tierna, hermosa Pura, virgina Lucecita Nadie sabe cómo Carloncho, nadie sabe cómo mi mamá Se ha vuelto a enamorar Es medio raro Mira Carloncho Yo acabo de cumplir veinte años Siempre le decía a mi mamá Que se dio una oportunidad Porque desde que tengo siete Yo estuve separada Nunca le conocí prácticamente pareja Carloncho Pero hace un año Está con un señor Bueno, eso es lo que tú crees Que tu mamá nunca te decía Que ella te respetaba Porque era a menor de edad Paola Es que estás grande Y te das cuenta Te engañas, be Es como Marianita Sigue pensando que No, claro Sigue pensando en la ilusión, be, Mariana Escúchame Mariana es bien sana No me da colero Beckham Escúchame Yo lo que decía, ¿no? Por ejemplo Hay momentos... No, ya me olvidé Ya me olvidé Sigue hermano Sigue mejor Everton Everton Cebollita Everton Cebollita Sigue Porque tú tienes también El cacharro O sea, tu molde de cacharro Es tipo Carlos Cacho también Tengo mi cachetito Ay, por ley Ahora Everton Cebollita de Brasil Es la combinación de Carlos Cacho Con O'Hanny La banda del chino Con O'Hanny La banda del chino La banda del chino Tú mezclas en los dos cacharros Y sale Everton Cebollita Sale Everton Ahora Lógicamente Tu mamá sale enamorada Y todo lo demás Es porque ya ha tenido Su parejita Eso iba Me encanta también Y daría de consejo Mucho a los padres Que están separados Por ejemplo Que lo último Que se te ocurra hacer Sea presentarle A tu nueva pareja A tus hijos Pero ¿por qué, Renzo? Si es que no va a ser Algo formal Ah, bueno Si es que no es Algo formal Algo serio O sea, lógicamente Porque hay gente ¿Por qué eso está por demás decir? No, es que hay gente Que recién está intentando Y ya, hijo mío A la semana A la semana Es que te deja llevar Por la ilusión Cuando pase la ilusión Y vengan los problemas Si tú sigues con esa persona Presenta a tu familia Claro Porque si no los niños Son los que sufren Porque tú sabes que los niños Se ilusionan Se encariñan también Los niños se encariñan con sus padres No con el que trae Lo que metes Oye, que el once De repente ya no están Y pregunta Lo que yo siempre voy a querer Recomendar Rencito Winder Y yo siempre digo Y siempre he visto Tipo el caso El comentario que veo ahora Yo creo que las mujeres No todas Pero he visto muchos casos Que las mujeres un poco Se restringen cuando se separan Y creen que tener una nueva pareja Es como faltar el respeto A su casa Y yo creo que eso es por una mentalidad Primero machista Que viene de hace muchos años Y que hay mujeres Que por inercia Ya lo tienen en la cabeza Pero si tú analizas Esa mujer Tiene el mismo derecho Y es totalmente libre De rehacer su vida En el momento que ella quiera Claro Y decida Y decida Porque la familia Que le empieza a decir Tú prefieres ser mujer Antes que madre No, no, no Si ella cumple su función de madre Como tiene que hacerlo Si ella se sacrifica Y si decide estar sola Por un tiempo Está bien Pero si decide estar Con otra persona También está bien Pero las madres Y las madres en general Hoy por hoy Yo no soy una madre Pero de todas maneras Veo cómo es la situación Y te digo que hoy por hoy No es que en muchos casos La mujer misma prefiere No porque es lo que digan Sino que lo que pasa Es que son los primeros años Que a veces prefiere Sobre todo los primeros años Te digo prefiere Pero no estaría mal Porque tú sabes que la gente Lo primero que hace es criticar Y es una conducta machista Que debemos dejar Hace bastante tiempo En el sitio Porque en mi canal Se habla de tomos, grapas Comics, películas Y un poquito del fútbol también Y un poquito del tráfico Renegar esa vaina ¿Sí? Un instante Ah, sí, he visto tu página El sueco britón El página del sueco britón ¿Ves? El sueco britón A justo en la mañana Escuchaba a Marianita Estamos en radio Estamos en radio Escuchaba a Marianita Acerca el tráfico ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea Decir ahora Mucho tráfico Está bien dicho Correctamente Porque se puede referir A que hay carga vehicular Intensa Decir hay tráfico Siempre hay tráfico Siempre hay tráfico Porque el tráfico Es traslado O sea, traslado Vas, vienes Y vas, llegas De cualquier cosa Hay cuatro carros Cuatro carros Y mercancía Personas O sea, tráfico Significa traslado Entonces, mi querido Renegito Si tú dices Lo que pasa es que Ha habido tráfico Está bien Claro O sea, ahí yo no puedo pensar Si había habido un carro O mil carros Claro Entonces, pero yo digo Ha habido mucho tráfico Entonces, me imagino Que el traslado Ha sido constante Y me imagino Que ha habido congestión vehicular Correctamente Me imagino Un poquito Son autisticos Y si hubiera un tipo De lo que es De tráfico Pero un tráfico Pero de órganos De influencias Ah, de influencias Todo lo que es influencias Y solo me quedan Solo me voy a abrazar Todos Vamos a arrancarlo Con altura Vamos a arrancarlo Con altura Renegito Es lo que es Entrémoslo Con la dura ¿Qué? Dicen una estrella Una figura ¿Qué? Vector aprendí La cebrozura Nunca he visto Una joya tan pura Vaya, vaya Esto es pa' que quede Lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche De travesura Joda te mueve Vivo rápido Y no tengo cura Con altura Y de joven Pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede Lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche De travesura Con altura Vivo rápido Y no tengo cura Con altura Y de joven Pa' la sepultura Esa varianita Es muy buena Es una chica muy buena Y pura Pero tiene un pequeño defecto Que es una chica Que se endeuda Endeuda Mucho solo Endeuda Mucho en Mariana Que se endeuda Y me da cólera Que ahorita está rogando Ya está rogando Por esa gratis Con altura Todos los días Y me tiene harto Los primeros días Están alegres Cuando llega el 6 y 7 Me tienen podrido Mira Hay una diferencia Entre Renzo y Mariana Que antes ustedes O sea Están tensos Pero más o menos El 21, 22 Claro En esta oportunidad Los he visto tensos Ya del día 6, 7, 8 Todo, todo Porque par de porquerías Ustedes ya están pensando En la gratis Ya, ya Imagínense que no existe la gratis ¿Cuántas veces les voy a recomendar Par de porquerías? Con decirte que yo ya estoy pensando En la gratis de diciembre Par de porquerías Mira, yo le voy a recomendar El hecho Mira ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando uno recibe gratis ¿Cuánto recibe gratis? Dos mil Dos mil ¿Cuánto cuesta este viaje? Dos mil Comió gratis y lo pago No puedes No puedes pensar en eso Sí, pues es que este año Me ha provocado viajar Este año me ha provocado viajar bastante Te ha preocupado Comprar pañales Te ha preocupado No, no, no Es que no me refiero a eso Estoy haciendo un ejemplo sencillo No sean tontitos Ya, pero ya está Ya aprendí, ya aprendí El otro año te saco pero Sí, sí, sí Me fastidia O sea, mira Levanta la manita Y la derecha No, porque vas a tomar el techo Ya, baja Tengo una chica Que recién acaba de cumplir 21 años Y tiene dos Todo el día Para con su celular Por andar manteniendo mascotas Y ya Mira Yo en un momento Pensé que es lo que hacía Mariana Fuera de broma Por eso, Tony Yo quiero pedir disculpas públicas Yo lo que pensé Que Mariana Paraba chateando con alguien Si no Pero ahora que yo Yo lo he descubierto Está en su Excel Esta cocha Entonces está A ver, si saca un sol acá Todo el pinche día Saca cuenta Si no como una semana Ahora, lógicamente Esta chica como dice Este, duranga Duranga Esta te cobra un sol Te cobra Pero está bien Es bueno No es ridícula Pero es duranga Como pareja te conviene Es duranga Conviene Cualquier alcance De comer No te hace así Pero para arriba Para arriba Entonces, pero Saca su cuenta Todo el día Saca su cuenta De verdad que sí Oye, Carlonchito Y hablando de eso Que no estoy hablando En realidad Quiero aprovechar Para mandar un gran saludo Que no tiene nada que ver Pero adelante Absolutamente nada que ver Un saludito para Jackie Mariana Del programa Ocho Corazones Una chica que ha sido Modelo de uno de los videos Que he estado grabando Últimamente Carlonchito Y que está en full sintonía De Moda Te Mueve Arriba Perú Que es Ocho de Corazones Perdóname Mi brutalidad Que es Ocho de Corazones Pero que es Ocho de Corazones El programa donde ella trabaja Pero programa de qué? Programa de ayuda social? No, es un programa de televisión Que ella trabaja pues Cultura No te estoy entendiendo Ella trabaja de modelo En un programa Ocho Corazones De Willard TV Ah Yo te escuché Ocho riñones No Ocho de Corazones Ocho de Corazones Todo el mundo lo ha visto Todos los días Todos los días Nunca me lo pierdo Por favor Le mando un gran saludo Porque ha sido modelo De un videoclip Que estoy próximo De estrenar Por favor Que tal videoclip Un saludo Para todo lo que es Ocho pulmones Todo Que no Ocho Corazones Yo que chupé Te voy a saber Correcito De donde yo saco Esa cosa Ni Mariana Pero me haré Anocho o noche Recién ella Lo está googleando Recién ella Lo está googleando Oye recito De donde lo vamos a sacar No te preocupes Que lo tenías con Vaga borrecito Nadie sabe como Carloncho Nadie sabe como Pero he llegado Carloncho Hasta este mes El mes de junio Carloncho No estamos juntos Estamos julio ya Claro pues Hasta el mes de julio Vivo Carloncho Recontra vivo Con deudas Carlonchos Y sin trabajo Ay Carloncho La calle está dura Pero la calle También te ofrece Habla ¿No quieres un celular? No señor Depende Depende ¿Cuál depende? No Carlonchito No ¿Sabes qué? Esa persona Cuidado Mira pues está comprando Roberto Carlos Se te va a bloquear Otra vez el teléfono No se te va a bloquear 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 ¿Quieren que le demuestre que no se ha bloqueado mi teléfono de nada? ¿Quieren que le demuestre? Si porque estás en wifi No le demuestre Estás en wifi Te voy a llamar A ver te voy a llamar Ya llámame No ya se le ha bloqueado Por ahí cita Por ahí cita Llámame Mira Te ha puesto lo que quieras Llámame Llámame No te preocupes Esa craqueadita que acabas de hacer Y te ha alegrado Te dura un mes Esa craqueadita que acabas de hacer Esa malvineada que acabas de hacer Un mes te va a durar Un mes te va a durar Un mes te va a durar Un mesecito te va a durar Don Tembleque Don Tembleque Nadie sabe cómo Carloncho Pero la vez pasada Te vi en la tele Y tenías pelo Ya ve Carloncho Sé consciente Y si todo el mundo te vacila de pelado Bueno yo nunca fui pelado Cállate Acéptalo No Sino que él guarda el pelo Para cuestiones especiales Acéptalo ¿Qué? Perú fue más Mierdol es que voy a aceptar Perú fue más ¿Qué? Tengo que aceptar A ver a ver Habla pues Que tu dinero pudo más ¿Ah no? ¿Qué? Con ese problema Que el implante pudo más Que tu doctor fue bueno Acéptalo Carlonchito Bueno lo que saca ¿Quién fue bueno? Te das cuenta Y después no quiere Que me iba a mi mierda Te das cuenta Ella es centradora Perrezo No Pero Ella es centrada Esa es la clásica Y al final ¿Quién paga pato Cuando uno Uno es así Porque tú eres más pesado Que yo Tú pesas más que yo Claro No Marita No 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 Si vamos a Si vamos a altura peso Este Marita vas a perder No Ese potranca por lo menos Son dieciocho kilos Cada nalga su dieciocho kilos Esa No Se consciente También me marean Ya sé que no es natural Ya quiero Yo lo mando Se dice que lo voy a mandar Para diciembre ¿Sabes por qué? Porque fuera de bromas Ando recontra aguja La verdad que caballero No más Ya ya con Santa Claus Con Santa Claus Carlonchito ya pues No seas sano Tienes que comprarle ahorita Ahorita Cómpraselo ahorita ¿Dónde está la parte Mi querida Mariana Que no entiende Que estoy recontra aguja Yo lo quiero De verdad lo quiero Es mi ingreído Es mi ingreído Mi hijo Salfoncito Le quiero Le quiero comprar Pero ¿sabes qué? Puede esperar Este Marianita ¿Sabes por qué? Porque así Me invita la aguja Pero mira Entra por acá Y sale por el otro lado Así que Tipo lo dental Entra la aguja Yo me río Me río de janero Me río Me río Porque tienes que entrar ¿Sabes a dónde? Mira apunta esta página Palabela.com O alab ¿Alab? ¿Por qué? Porque ahorita están rompiendo Con el Cyber Wow Carlonchito Y escúchame ¿Ahorita están rompiendo Con el Cyber Wow? Sí Pero tu hay aguja ¿No entiendes? Por eso Hasta un misio como tú La hace linda Carlonchito No, no No me estoy floreando Marianita No, nada Entra ahorita Por favor Que he visto el Huawei Mate 20 Lite Adivina cuánto ¿Cuánto? Adivinen chicos Adivinen El Huawei Mate 20 Lite ¿Cuánto está? Sí 799 lucitas Con la tarjeta CMR Obviamente Uy, qué bacán Y hay en dos colores Mira, cómprenlo Y deja de darle excusas A tu sobrino Por favor Ay, qué suerte Tienes ese chivalo Hoy mi sobrino ha nacido Pero Hola tío Carlonchito ¿Me vas a comprar Mi celular que te pedí tío? ¿Qué? Renzo Está bien que el cyberwob Este buenazo Pero no invento Tú eres Renzo Y de sal impostor Me descubrieron Ahorita mismo Entro a falabella.com A comprárselo De una vez En el cyberwob Tú también participa En el cyberwob Que hay unas ofertas Pero Buenaza Calma Yo quiero La menea La menea La menea Menea Uy, qué pasa Menea, menea Por favor Ahora sí La risita Menea, menea Tiene que decidirse ya A tus chiquitines Tiene que decidirse ya Por instituto CICE ¿CICE? Sí, CICE Cuenta con más de cuatro Cuarenta mil vacantes de empleo En el instituto Con mayor número de convenios De continuidad Con universidades del Perú Y el extranjero Espérate, espérate Me estás diciendo Marianita Que cuenta con más de Cuarenta mil vacantes de empleo Y es el instituto Con mayor número de convenios De continuidad Con universidades De todo el Perú Y el extranjero Y adivinan este dato Porque no lo sabían Está en el top dos De institutos De mayor prestigio Chicos Sí Y además está licenciado Por mi niño Así que puedes elegir Una de las diecisiete Carreras profesionales Como administración Comunicaciones Diseño gráfico Contabilidad O enfermería Y estudia una de las once En una de las once sedes Que tiene En Lima Alucina Otra cosa Por favor Pero cuando será El seis de instituciones De repente será Pues no sé El veintitrés El veinticuatro No, el veintidós de julio El veintidós de julio Ya sabes Instituto CICE Hazla bien No, creo que hazla bien Pasando un poquito de hielo Un poquito de hielo Pesate, pesate No, no, no Solo una, solo una Un poquito de hielo Un poquito de hielo Este, ¿qué quiere decir? Échale un poquito de aire Al coche A la llantita Un poquito Un poquito de hielo Lo bueno es que hay pipí Segunda armonía Pero no cualquier armonía Eso de hazla bien Era una recomendación Para los locutores ¿O cómo Cómo se le va a ir? ¿Cómo, cómo? Hazla bien Hazla bien Hazla bien Hazla bien Hazla bien Hazla bien Oye, gracias CICE por estar con el show De Carronchi Por confiar En el show De Carronchi Por confiar en Marenita A pesar de que A veces un poquito Tú sabes que las pistas ¿Cómo están? No, estoy un poco desviada Sabes que las pistas Detrás está bien ¿Cómo están? Porque acá estamos Todos a pie de cañón, señor Oye, ¿ha venido luz? Ha venido lucecita Lucecita Oye, el lunes ¿De qué lucecita? De lentejitas De lentejitas Fue Lo traté de decir Lentejita Oye, mi querida Mira, nariz de champiñón Mi querida Nariz de comercial de gripe Mira Nariz de comercial de gripe ¿Te acuerdas la nariz? No, no, no Hoy mi querida Nariz de comercial de gripe Lunes de lentejitas Ahora sí recién la sabes A ver, hoy vamos a hacer Una de las lentejitas Totalmente diferente Qué lindo Se van a preparar Mira Carlos Chico, por ejemplo Te puedo enseñar Una pizca de una lentejita Que lo mejora Te puedo enseñar Una novedad Una novedad de lentejitas ¿Cómo recito Winderhead? Voy a seguir Niña, se calla tus lágrimas Ya, graza Recito Winderhead En tu canal de YouTube No, me gusta Acá lo puedo hacer Ya no hay canto acá O hablo ahorita No Todo lo que es política Los dos Hablo todo lo que es política Los dos se van a su canal Vamos pa' la playa Es el bar caribe Es el bar caribe Vamos pa' la playa Hoy, en el canal de YouTube De rezo No No, rezo Ya nadie, aquí nadie canta Ya rezo Porque suficiente Con lo que yo tengo Que estar atormentándolos Todo el lunes Además, ¿saben qué? Hoy es lunes Y el lunes Ustedes saben qué es No, no, no Ya lo quiero Ya, ya no Mejor cantar El último romántico Ya no Si no lo hacemos competir No, no, no Lo hacemos competir El último romántico Solo le parten italiano y ya Nada más, nada más El último romántico La gente pide Mira, recito Vamos a hacer una apuesta Ya Una apuesta Si en un minuto Ya Yo no tengo 100 deditos arriba Ya Nunca más canto el último romántico Y yo canto No, no, espérate Y de ahí te doy la oportunidad Pero es bien difícil también La gente no quiere Si no voy con esa ilusión A jugarle a Brasil ¿Qué cosa voy a hacer? Vamos a empezar Whatsapp 9891211 9891211 Si en un minuto El tiempo va a empezar a correr Desde ahora Yo no tengo 100 deditos arriba Nunca más Canto en el programa El último romántico Lo juro Saca el video Vamos ahí Vamos ahí Grábalos Grábalos Vamos peruano de a pie Ayúdanos por favor Grábalos Aquí a grabar Acá no hay miedo ¿Dónde está mi...? Ahora siempre te recomiendo Nuevas opciones No, no, no Al medio oyente peruano Es tu recito Es un gran compositor Empieza a correr el tiempo N Si no tengo 100 deditos arriba En el Whatsapp Nunca más canto El último romántico Por favor 3, 2, 1 Ven aquí Empieza a correr el tiempo A ver, empieza a correr el tiempo Whatsapp A ver, a ver, a ver Acá está Uy, me hay 128 130 130 130 134 139 142 142 147 Pero tienes que enfocarnos Los dedos 150 166 170 173 175 182 190 Van 15 segundos 206 209 213 Van 25 segundos Ya tenemos 235 236 Para que miren Mírate la cara Ponchale a Mariana Para que se quede picona Ponchale a Mariana Ponchale a Ranchito Que quería cantar su canción El pueblo Pinte Es su último romántico Miren, ahí está Ya, Daddy Yankee Sácale la versión Aprovecha 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 Te estamos dando la carne Pero Rencita Winder ¿Qué culpa tengo? ¿Qué va? Valuma, ponte las pilas Ponte las pilas El último El último El último El último Bebecita, bebecita Pocas a las pilas El libre Ni puedo Mi pueblo Lucecita Mira, 1392 Se cumplió el video Yo no más Yo no, chico No quiero Ah, te votas Ahora como ya está Ya se vota Trece veces más De lo que pedí Y ahí está en el video Papelito Amanda Videito Amanda Mi querido Rencita Winder ¿Cómo te quedó el ojo? Y a ti como te Se ha mal creado Se ha mal creado Rencita Winder No se ha mal creado No se ha mal creado Pero antes de cantar Mi último El último Un sabroso Entremez Con Lentejitas Bachateras El tiempo pasa Y pasa Y yo sigo así Queriéndote en mis brazos Sin poder detener Y busco una salida Para no verme así Ay, qué lejos de mi lado Tu amor está de mí Yo lloro y lloro Por saber que no estás Con mis labios Mira mami Yo te quiero besar Y trato y trato Por no sentirme así Pero es malo saber Que no me quieres a mí Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Me estás activando Mariana Para no bachata Y tu amor Ay, quieres bailar Quieres bailar Ya, 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 ya Mami No me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay, qué bonito Baila mi Mariana Lentejita Bachatera Gracias chicos Por reafirmar al último romántico Porque los románticos existen Y el último romántico En el Perú soy yo O sea Te calanchita Te amo Te extraño Quiero ver Tú y tú a mí Este rincito Winder Guardadito se lo tenía El ridículo del año El ridículo del año Aquí está Apoteósico El ridículo del año Mira Mariana No se queda atrás Mariana Mira con movimiento Y cabeza Mira Y que ha venido Con esa polera Que parece Una calabaza De Halloween Mariana Esa polera naranja Que parece una calabaza De Halloween Mira Como estoy sintiendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Lentejitas Bachateras Hoy encontré el amor Que busqué Soy feliz Mi amor Yo lo sé Yo lo sé Porque te quiero Te amo Hago todo Por tu amor Te entrego Mi corazón Toda la sabe Mariana Mira estas son de las canciones Renzo que yo voy a explicar Que en el tiempo Cuando empezó a pegar A aventura Cuando recién salía Esas canciones sonaban Pero era la típica canción Que le escuchabas en tu computadora Pero toda la chivolada La conocía Toda la chivolada Eres lo más bello La verdad que más que suficiente Marielita ya, tranquila Doña Calabaza Humana Marielita va a comerse el mundo Ya viene el último romántico Marielita, ¿qué hacías metida tú en la discoteca Si intrascendente ha sido tu entrevista? Intrascendente Intrascendente Pero es que uno no le va a ir a preguntar Amigo, a tratarlo de tú a tú tampoco Le tenía que preguntar lo básico Tenía tres segundos o tres minutos Qué rabo, acá vine, estamos chupando Vemos a la esquina ¿Por qué eres tú acá, Ranchito? No, no, porque soy yo Con Renzo, con Renzo también No, si Renzo estaba acá en Gabina Ah, pero sí me dejó mi Yo lo traje y pidimos acá Marielita, a Renzo le tenía más confianza Ah, claro, pues se sentían ahí como a mis pinkies A Renzo le tenía más confianza ¿Pero sabes por qué teníamos más confianza? Oye, Alex, ¿estás seguro que estás sacando un nuevo tema? Voy a ver, muéstralo a la ALE Yo te recomiendo Y ahí no acaba, porque Alex encima dijo ese Bueno, sí, ayer es del mismo modo Es increíble cómo pueden trabajar unos y otros Me dijo Entonces, y yo por jorobar le hice la pregunta de Mariana Le dije, ¿puedes decirle a Marianita que esa canción Sí es basada en amor de colegio? Ah, sí Y él le dijo, bueno Y ahí está en la red, ¿sabes que esa parte? El caso cerrado El caso cerrado Pero Galoncho, mi amor, ¿qué me estás preguntando tú? Por supuesto, más bien un honor Y esta canción yo lo hice, mi amor Ahí está, en redes No, él no dice mi amor Mi amor, me dijo mi amor Mi amor, sí, carajo Y te lo dijo mi amor Y el caso cerrado Qué extraño No, pero recontra confirmó que esa canción era por amor de colegio Y dice que esa era la canción que marcó a toda la chibolada en Puerto Rico A toda la chibolada en Puerto Rico Pero acá la tercaza, no No, pero lógicamente, ¿no? Lógicamente Y al aire me lo dice Es la segunda que te liga, ¿no? Siempre me va a liar No sé Y que yo siempre dejo la venta Entonces Así está como alimenta su ego Con tú, tú, diciéndole eso Le alimentas el triple Pero ahí está Le alimenta a su panudezpe No, es que es solo A ver, a ver Mañana va a salir a la chibolada ¿Qué cosa? Mira, a visto cómo habla bien piraña Su panudezpe ¿Qué habla? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué es panudez? ¿Qué es panudez? ¿Qué es panudez? Primera hermana del pan Su panudezpe Te da cuenta que eres así Pero es que eres terjita, precijita ¿Por qué una precijita? Venga acá, tomar una nalgadita No, no quiero ¿Una nalgadita? Trás, si te portas mal Una nalgadita Si te portas mal Ya, portate mal Ah, la zona Ay, pero mi mano es segunda Y mi mano es segunda también en nieve Sí Una nalgadita para nalgadita La mano es segunda en nieve La mano es segunda en nieve Está ahí en Me falta contar el sugar daddy Para que pueda la operación Falta Ya, poco a poco, tranquila Poco a poco Pato un par de reportajes más Muy bien chicos Ha pedido el público No es que quiera yo A veces es que ya no quiero hacerlo tampoco No, tú quieres A ti te encanta hacerlo Te encanta ¿Qué cosa? Cantar esa vaina Pero es que el pueblo lo pide chicos O sea No O canta uno de Jimmy Santi No, pues no nos vamos a dejar guiar por lo físico Vamos básicamente por el tema musical ¿Cuál lo físico va a ser? Ah, no, perdón ¿Cuál lo de yo? No, lo digo por lo físico No, lo digo por lo físico No, no No, no Me refiero por lo del baile Por eso no por lo del baile Ah, ya No, porque yo me parezca a Jimmy Santi No, porque tú eres bueno para lo del baile A eso me refiero Ah, ya Por un momento por ese reincito vine Que me estaban poniendo al centro No, estás loco tú Oye, ¿qué te pasa? Chin, chin Chin, pantalón Ya me dan cosas que canta el último romántico también Ya todos los canten Vamos a cantar mi canción nueva Que quiero cantar hace rato No, tampoco Estoy desesperado ¿Qué tú canta el YouTube? Mira, mira, mira Cuando pegue va a ser tu María Te lo juro Hola, amiga No, no, ya no confiamos Seguridad, la rata Ya no confiamos Bótala, bótala O sea, con pena tengo que decir Que ya no confiamos ya No interesa que no confíe Mejor todavía Quiero que no confíe en nadie Para cuando lo haga Estás solito Pues a tanto sí que no confiamos Que no queremos escuchar Ya, no importa, no importa Igualito voy a cantar No, tampoco así Fuerte, voy a cantar muy fuerte Voy a cantar muy fuerte Pero ahora le hago un cambio Gía, 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 gía Ahora sí pega Ahora sí, el niño de la movilidad Lo va a pedir Ahora sí Ahora sí Le hemos cambiado Gía, 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 gía Ahora sí se hace tendencia Twitter, por favor, tendencia ahorita El último romántico Gía, gía, gía Un poquito, métele perrense Ayúdame también Apóyame, pérdame Después del tío Johnny Llegó Carlón Cho Yo creo que voy al coro de frente, ¿no? Vamos, vamos Ándate donde Ándate donde Ándate donde A lo último Ahí está, pues Sé que soy al último romántico Su creación De ustedes A usted de mí Métele chile Soy aquel que cuando te da una flor Bebecita Sin decir nada Bebecita Sabe ver y comprende Por la expresión De tu rostro Bebecita La Rosalía Y el temblor Que hay en tu mano La Rosalía Si me amas Sigo bailando con altura Un poquito, pano Ay, ay Al último Al último Al último El último romántico del mundo Everybody go to the discotec Que se emociona al ver Jugar a dos palomas Brum, brum Besándose en la plaza No importándoles la gente Que les puede hacer daño Al andar con tanta prisa Don't run up Porque si una rosa es una rosa Y desde siempre Yo debo cambiare Porque si el mar y el cielo Y el sol y el vento No cambiaron mai Porque si el amor es amor Ya cuando eche el mundo Yo debo cambiare Porque si son ya tantas cosas Y no esto no cambiando Y el amor en un po' Gracias, público Ahora sí me siento bien Para toda la semana Ahora sí para Toda la semana Ahora tu tuita la semana Si quieres Si quieres te presto plata Todo ahorita Antes de la gratis Antes de la gratis Ven a Financiera Carloncho Financiera Carloncho Financiera Carloncho Apoya tu emprendimiento Antes de la gratis Ven a Financiera Carloncho Qué lindo sería Financiera Carloncho Pero no Para eso existe Alguien que sí te da la mano Caca Trujillo Que es la verdadera caca De los emprendedores De esa gente Que tiene que ponerte la pela Por aquí Por allá Por acuyá Maracuyá Oye, ¿sabes qué? A mí me alegra Vía fuera de bromas Cuando hay una institución Que no es que te diga Yo te apoyo por apoyar No Sino que también te asesora Te enseña los caminos Para que tú puedas Realizar Algo que tú habías pensado Durante mucho tiempo Porque al final Muchos dicen Siempre Lo que tiene que pasar Va a terminar pasando Alguien cuando es bueno Recito Winder En algún lugar Te vas a hacer Tú cuando eres un buen cocinero Alguien va a probar tu plato Tú cuando eres un buen futbolista Vas a ir a un club Que te va a reconocer Llegará el momento Claro que sí Llegará el momento Y encontrarás ese aliado Ahora ¿Quién no se ha encontrado una vez Con un emprendedor Ese que es recontra carismático Es pilas Que es amable Que uno dice Ojalá que le vaya bien Y en el momento menos pensado Plín Encuentras con el negocio Más grande Más grande Más grande Por eso está Caja Trujillo Porque Caja Trujillo Es la caja de los emprendedores Pilas Así que ya lo sabes Esta campaña Fiestas Patria Solicita tu crédito en Caja Trujillo Ahí me dan ganas De chuparme los dedos Ahí Chúpate todo lo que hicieron Este se ríe Este es loco Es que me río Carlos Siempre cuando me pongo nervioso Cuando voy a cantar Una canción nueva Voy a interpretar Una canción nueva Me pongo muy nervioso Cuando voy a interpretar Una canción nueva Está loco Pero donde la siente Gracias Gracias Piña Gracias Piña María del Triunfa María del Triunfa Exactamente Gracias Uno queda de risa Por rato Por rato de risa Nada de risa Buen chico Buena risa No 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 Que graciosito Que graciosito Que graciosito Producción envíale la pista A Carlos Que graciosito En mi risa Risa Winner Producción envíale la pista A Carlos Han recibido tu mención Mientras que vos cuadran todos No te preocupes No mal Producción ya A ver A ver Lucecita Lucecita ven 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 De que Lucecita hace rato Está risoña Te veo que te miras el pie Te miras el pie Y te ríes Te ríes Y te ríes Y te ríes Mi querida Lucecita Está que te ríes Y te ríes Ya di la verdad ¿Por qué te estás riendo? Es que veo un poco de zapatillas En ese hueco A Carlos No te ríes No te ríes No te ríes Es un poco A la miércoles Este parece la calle de Lima La calle de Lima La pita de Lima Es que yo amo y tastaba Por favor Otra ahorita Porque acabo de gastar Un montón de plata No me digas Lucecita Que le has estado viendo No me digas que le has estado viendo Las zapatillas a Renzo Winder No seas burlona No exagere Renzo Winder ¿Qué pasa Renzo Winder? No es que El hueco tenga zapatillas Sino que las zapatillas En los huecos de Renzo Winder O los huecos en las zapatillas Ya sé Pero lo que pasa Es que no la hago Para comprarme otras Ahorita Que acabo de gastar Un montón de fines de semana No les estoy contando Ah ya Oye pero Pero Acabo de ver Mi querido Renzo Winder Que hay un descuentazo En zapatillas Por si acaso ¿Qué? ¿Descuentazo? ¿Dónde? ¿Dónde? Por favor ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde Lucecita? ¿Tú escuchaste? ¿Dónde menciona Margarita? Por favor Cójame Margarita Que tú lo has visto Tú lo has visto Lucecita No lo han visto En el Cyber WoW ¿En el Cyber WoW? Sí En falabella.com Oye No lo puedo creer No me escucharon chicos No me escucharon Pero yo creía que Solo eran descuentos En celulares Hace rato escuchaste Que eran en celulares Que era para mi sobrino Sí, sí No, no, no Cositas ahí de todo Por eso te digo Ahorita hay 40% De descuento En zapatillas De las mejores marcas ¿Qué? ¿Para mí? 40% De descuento Ya no te pongas excusas Y aprovecha este descuentazo Renzo Winder De hecho Ahorita entro A falabella.com Y arraso con todo Es más Llévate mi taba Lucecita por favor Que no la taba De Cyber WoW Ya sabes tú ya Por favor Ay, ya, ya Oye Ese sí que está buenazo Rencito Winder Así que tú también Ya lo sabes Tienes que ingresar Lucecita ¿Pero qué más hay que hacer? Tienen que descargarse La app de falabella Y comprar desde ahí ¿Ahorita es el app de falabella? Ahorita lo hago, señor Ya, voy a botar Tata de porquería Ya Oye, el Cyber WoW Lo máximo Me encanta, me encanta Eso es cierto Es una oferta De verdad 40% En serio, ¿ah? Escúchame Alguna pregunta Oye, pero Tú sufres de corazón Sufres de corazón ¿Te das cuenta por qué luego Dices que no? Tómate un calmante Un relajante Antes de entrar A ver las ofertas Porque te vas a desmayar Se te van a caer Otra vez Se te va a caer El sembradillo Se te va a caer El sembradillo Yo creo que Todo te vas a comprar Todo Lo juro Ahorita tengo necesidad De todo Tengo necesidad Vas a crear necesidad De hasta de lo que tienes Y con los preciosos Te alcanza Lentejitas Bachateras A las 11 Hay una solicitud A las 11 Yo creo que se lo estoy preparando De verdad Sí, pe Tiene mi canción De verdad ¿Qué cosa? ¿Qué crees que estaba floreando? Pero no habías dicho nada Pero yo creo que No sea divino Ah, no, que soy así Supresivo, pe Mi canción Me va a enseñar Yo creo que Yo creo que Hacemos el anuncio Para mañana a las 8 Creo Sí, dura medio minuto Tú dices que no Que mejor Nos quedemos tranquilos En cambio Ya estoy Apostando No tomo contigo No digas que no Si yo sé Si yo sé que tú Sientes lo mismo Libérate hoy Dame un beso Que no sea de amigos Quiereme Quiereme como te quiero Quiereme como te quiero De ese boxe cero Agarra el corazón Quiereme no tengas miedo A mí también Me han lastimado Sin razón Quiereme que soy sincero Yo nunca he amado Tanto como hoy Quiereme Vivamos el momento Lunes Bachateros Ustedes no están para ser Ni yo para contarlo Pero yo tuve la oportunidad De entrevistar A Johnny Sky Ya sabes Ya De verdad que sí Primer latino En la sinfónica De Nueva York Voy camino A la conquista De tu piel Y ya sé Qué hacer Siempre tengo suerte A conquistarte Que somos uno Y el amor Lo sabe bien Eres testigo fiel Que solo tengo días Para amarte Ande tan solo que pase Aquí estaré Juntos en el mismo hotel Dame un beso con sabor a ti Y que nunca se alba We don't without you Siempre te amaré ¿Por qué no olvidas tu haste? El amor Es que buenas bachatas, ¿no? We don't without you Siempre vas a hacer En mí hoy no olvídale El antes y el después We don't without you Ay, ay, ay Lentejitas Bachateras Ah, buena, buena Oye, hablando de eso Rencito Winder En lentejita bachatera Yo quiero que escuches Esta lentejita bachatera A ver, por favor Por el amor a Dios Ah, aún quiero que escuches Es un verdadero abuso Pero no cualquier abuso Es un abuso prácticamente Todo lo que es autoridad Ya, autoridad, señor Pero es una autoridad oficial No, como debe ser, por supuesto Estado Mayor Rencito Winder Fue manejando por la noche Y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor ¡Qué buena canción! Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor Es mi bachata favorita Hoy por hoy, hoy por hoy El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Nadie piensas en ir ¿Dónde estarás? Eh, yo estoy un poquito Estoy un poquito larguirucho Pero, este, ya creo que nada La pisita, ¿dónde la has mandado por Olva? ¿Por dónde no la has mandado? Por lo que no, pero aerostático la has mandado Sí, la he mandado por aerostático Pero ya llega, ya llega, ya llega Ya llega No hay Nacho que tiene una criatura ¿Qué le pasa río? ¿Qué le pasa río? Tú te estás refiriendo a otro, Nacho Y Nacho, hay un cantante que hay Nacho La criatura Nacho, la criatura La criatura de bebé Es una criatura de bebé La criatura que la le mostró Y acá es Nacho el que tiene una criatura Porque listo fotos que sale con su hijita y tu chibolo Claro, pues Tiene su criatura Tiene como tres Tiene como cinco criaturas Cinco criaturas Y también hay otro Nacho español de mi También tiene una criatura Pero tú misma Mariana me has enseñado ¿Para qué me enseñan? Ella es Marianita Ella le ha hecho daño ¿Cómo era la canción? No sé que la daño No sé que la daño Habla por el Marianita Pero si te das cuenta hay una fijación La ha engañado ahí la criatura Esta canción yo muero O sea, prácticamente se me cae todo Se me cae todo Si quieres conocer más la carrera que te llevará al éxito Te esperamos en Tecresup Ven a nuestra feria de carreras este sábado 13 de julio Noten la agenda, por favor, Mariana Ya, a ver Desde las 8 y 30 de la mañana La 13 de julio Nuestra feria de carreras Porque tenemos una mañana llena de actividades para ti Talleres vivenciales Proyectos tecnológicos Visita a laboratorios y talleres Que están buenazo Conocen más de nuestros egresados y nuestros alumnos Además, música Sorteos ¿Qué? Juegos y mucho más Te esperamos El ingreso por si acaso es el libre Es libre Te esperamos Y gracias por estar con nosotros Tecresup Ya sé, ya Yo veo con su cara de preocupado Es que yo los conozco Y sé que ustedes están conectados a las redes Les gusta navegar y hablar un montón Habla que te habla Habla que te habla Todo el día Pero también sé que al toque se quedan sin nada Por eso, por fin Llegó el día que ya no nos vamos a volver a preocupar Por esas recargas que se van volando, ¿ah? Porque ahora con prepago chévere Es más fácil y más chévere, chévere Porque tú eliges que tus 5 soles Se conviertan en 5 días ilimitados En llamadas En Facebook En Twitter Y Whatsapp Y sobre todo Muchos megas para que navegues, ¿ah? Escúchame porque es recontra sencillo Los pasos que tienes que seguir son los siguientes Tienes que recargar Aceptar Y activar Facilito Ya sabes Por 5 soles, 5 días ¿Qué esperas? Cámbiate ya Vale si recargas del 25 de mayo Al 31 de julio del 2019 Y aceptas el mensaje de activación por 5 soles Llamadas ilimitadas Se aplican a destinos nacionales Funcionalidades de redes sociales Y restricciones Las ubicas en claro.com.pe Gracias, Claro, por estar aquí Con la número 1 Playlist recontravariado Yo también te voy a amar Lucecita Tenemos que irnos Chao y chao Pero feliz, feliz Chao Ahí está Toda su cuota de felicidad De mi Lucecita Regresa mañana A partir de las 6 de la mañana Con mi gaguito Para levantarte La número 1 Moda te mueve Con la música que está de moda Chao Un faz Chao Un faz Chao Un faz Chao Un faz Un faz Moda 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 Música que te mueve Solo moda te divierte Ven, ven, déjate que moda te mueve La música que quieres Aquí tú la tienes Moda, moda Con la música que está de moda Música que te mueve